Hola que tal, soy Nero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy tenemos filtraciones, pero absolutamente todos son falsas Esto es simplemente porque muchos de ustedes me han estado pidiendo de que Oye, por favor, habla de esto, es real, es falso, que opinas tu Hoy vamos a confirmar absolutamente toda la información que ha sido falsa hasta este momento Entonces recopilé toda la información que ha salido en los últimos días para así aclarar todo Y también para corroborar, le pedí ayuda a Random Plugs en una de estas filtraciones Así que de una vez, shoutouts a él, link de su canal en la descripción Empecemos por una de las más obvias Muchísimas gracias a Adam por haberme pasado esta imagen Como verán, pues trata de hacer lo más parecido a el fondo de lo que es Duel Links Meta Tiene su fondita azul, en donde están las cartas tiene un fondo como oscuro Y bueno, tratando de hacer lo más real posible, ¿verdad? Pero lo único que podríamos ver que es oficial es el banner Así que vamos a ignorar la imagen de las cartas Lo primero que vemos en el banner es que por alguna razón cortaron un poco las cartas por abajo Algo que jamás han hecho en ningún banner Y la otra es que las cartas están muy pequeñas Pero bueno, para esto vamos a usar el banner de otra estructura Puedo usar una estructura vieja, pero ustedes también pueden comprobarlo Con la nueva estructura del Fénix que tienen en las noticias Y bueno, ignoraremos el layout, o sea, el orden en el que están las cosas Porque puede ser que en un futuro usarán este orden Pero se pueden dar cuenta de lo que dijimos anteriormente De que cortaron las cartas por abajo En los banners nunca cortan ninguna carta Y hablando de las cartas también Se fijan las etiquetas donde dice UR y SR Cuando son banners de noticias Siempre usan las etiquetas pequeñas Mientras que aquí vemos las etiquetas largas Estas son las que se usan en el editor de Dex u otras cosas Únicamente se usan las pequeñas precisamente para los banners Entonces el hecho de que lo estén cambiando Ya nos da una indicación de que no es real Y la otra es que siempre que son estructuras Aún cuando ponen el nombre de la estructura propio También ponen deck de estructura Así como ven aquí No importa que sea IEX o normal Siempre ponen deck de estructura Y en este caso solamente pusieron el nombre de la caja Más IEX No pusieron estructura IEX Y la otra es que ya los banners ya no incluyen en las cartas Precisamente por si se llega a filtrar Si se les llega a pasar esta imagen Ya solamente viéramos una sola carta Que en este caso sería el número 17 Pero aquí está apareciendo como si las cartas realmente estuvieran ahí Entonces por muchos lados que lo veamos Esta información es totalmente falsa Y ahora pasamos a las filtraciones de las siguientes cajas Esta creo que fue la que más agarró vuelo Por el hecho de que los brasileños lo compartieron muchísimo Y bueno estuve rastreando cuál era la fuente de ellos Casi todos era la misma página brasileña Y lo bueno es que la página brasileña comentaba que sacaron su información de Korean Archive Entonces estuve buscando en varios Discord Donde compartió esto Y por suerte logré encontrar Korean Archive Esto es del server de Watt007 Y lo que podemos observar es que tiene varios como IDs Bueno textos con numeritos Y que mencionan los nombres de las cajas Features Horizon, Master of Shadows, Judgment Force, Fortress of Gears Y bueno si se les fijan son caja grande, caja pequeña, caja grande Witch Sorcery es la última caja grande Entonces por ende la última que dice Devil's Fascination Debería de ser la siguiente mini caja Y por eso esta persona puso siguiente mini caja Y también puso que la información era proveniente de Chile Vale desde un principio nos damos cuenta de que hay varias cositas un poco raras Lo primero es la forma en la que pusieron esta información Yo precisamente estuve buscando la fuente O sea lo más atrás que se pudo para encontrarla en su idioma original Que es chino o japonés Ya que por la forma en la que lo están poniendo Es muy parecido a como filtra Zero Rogue Aquí les pongo un ejemplo Es el mismo fondo Tiene la misma barra verde en la parte izquierda Pero siempre está en japonés Entonces como es que la fuente original O por lo menos hasta donde llegamos Sigue estando en inglés ¿Por qué no se compartió en chino o japonés? O sea muy extraña incluso para Korean Archive Ya que él también ha compartido muchísimas veces Este tipo de información Y siempre las ha compartido en su idioma original Entonces no hay versión original de esto Por lo tanto eso ya es una alerta roja Que podríamos poner Y también la otra alerta roja Es que bueno como ya hemos dicho Muchísimas veces dentro de los directos Esto es un poco obvio a la vista Pero bueno por ejemplo yo lo descubrí como un año después de haber empezado el juego Lo descubrimos en pleno directo Y bueno ya lo hemos comentado varias veces Y es que todas las mini cajas Tienen la palabra OF Ustedes lo pueden ver dentro de sus juegos Todas las cajas de la derecha son mini cajas Pueden ver que siempre dice Master of Shadows Flame of the Heart Fortress of Gears Incluso la primera mini caja Age of Discovery Y de una vez lo digo También hay algo en común con las cajas grandes Y es que siempre los nombres son dos palabras Future Horizon Judgment Force Truth Universe La única que se va de esas reglas Es la primera caja Que tiene D Ultimate Rising Estoy seguro que si con ese Pudiera regresar en el tiempo Cambiaría el nombre de la primera caja Y le quitaría el D De hecho casi todos le llamamos Ultimate Rising nada más Pero bueno Esto también lo digo Por si en algún momento Sale alguna filtración de alguna caja grande Y vean que tiene más palabras de lo normal Y bueno ya con eso tenemos Que no hay fuente original Y también el nombre no puede ir Con los nombres de las mini cajas Pero por si fuera poco A Konami también se le filtró El nombre de la siguiente mini caja O de alguna siguiente mini caja Y es Chronicle of Glory Si fijan Aún así tiene el off Y también se me hizo un poco raro El como la filtraron Igual Konami quería deshacerse De la filtración falsa Y decir Ok te vamos a dar de una vez El nombre de la mini caja Aunque sea muy antes Así que bueno Ya con eso Ya sabemos que no es Una filtración real Pero aún así Por si las moscas Le pregunté a Random Plugs Que es lo que nos podía añadir Como información Y nos dejó varios puntos De nuevo Shoutouts a Random Plugs Por compartirnos sus pensamientos Links de su canal en la descripción Aquí nos mencionan Algunos puntos que ya habíamos visto Pero también varios nuevos Entonces vamos a verlos Lo primero es En los archivos No hay nada que mencione Algo sobre ese nombre Efectivamente Por como está la filtración Pareciera que es Dentro de los archivos Y ni siquiera Zero Rogue Compartió eso Por lo tanto Ni Random Plugs Ni el chino Lo compartieron Entonces Como es posible Que haya salido De esta manera En los ID Pero que los Dataminers No puedan encontrar Dichos IDs Esto es lo principal Y con esto Prácticamente ya destrozamos Pero aún así Tenemos un poco más De información La segunda es que Cuando se filtró O sea la fecha En la que se filtró No hubo ninguna actualización Y también que ya hace Muchísimo tiempo Que Konami No mete el nombre De las cajas Dentro del juego Ya que antes Añadían tanto el nombre Como la descripción De hecho creo que La última vez que lo hicieron Fue con las estructuras De los Mekos Y los Redice Si no mal recuerdo Es que si ya tenía Hace como año y medio Que no lo hace Luego el tercer punto Es lo que ya habíamos visto De la siguiente minicaja Y el cuarto punto Que creo que es importante Que nunca se me había ocurrido Es Konami Nunca usaría el nombre De Devils Usaría el término Fien Demonio Y eso es muy cierto Y la última Es lo mismo Que ya habíamos dicho Que las minicajas Tienen el Off Entre su nombre Entonces Prácticamente Quien hizo esta información Falsa Ni siquiera Investigó un poquito Y como podría hacerlo Para que fuera Lo más real posible Obviamente El nombre Que le pusieron Fue porque En esos tiempos Se iba a desbloquear A Kiryu Por lo tanto Le pusieron Algo relacionado A demonios Y Fascination Porque iba Con el nombre De Satisfaction Que es El nombre Del grupo De Kiryu Y bueno Aun cuando hubieran Hecho un mejor trabajo Y le hubieran puesto Un nombre Que tuviera Off Que estuviera relacionado Con Kiryu Que se hubieran esperado Hasta el momento Indicado Para poderla Filtrar Entre comillas Aun así El primer punto Es imposible Quitarlo Los Data Miners Tienen acceso A el código Del juego Podrían checar Si realmente Está ahí O no Ese texto Ese ID Y ya con eso Confirmarnos De si es real O no es real Entonces Con esto Confirmamos Que esta filtración Es 100% Falsa Y luego Nos vamos A la filtración De la caja grande La cual Por más Que investigue No encontré Una fuente Pero muchos De ustedes Me dijeron Es esta misma Al parecer Ya que se confirmó El nombre De la siguiente Mini caja La gente dijo Sabes que Entonces si esta No es la siguiente Mini caja Debe de ser La siguiente Caja grande Pero Como ya vimos Esta filtración Es completamente Falsa No existe El nombre De Devil's Fascination Pero bueno Suponiendo Que sea real Incluso así Podríamos ver De que Oye Que raro Que sea La siguiente Caja grande Pero que Por alguna Extraña razón El número Sea 388 Justamente Después De la siguiente Caja grande Lo cual Lo haría Una caja pequeña Entonces Hay discrepancia Incluso En esa teoría Aun cuando se pensara Que esto Fuera real Bueno Esas son Todas las filtraciones Falsas Que tenemos Por el momento También me compartieron Algunas Por ejemplo De Utopía La carta de Utopía Dentro del juego Pero va por lo mismo Si estuviera dentro del juego La imagen de Utopía Incluso Nosotros Podríamos verlo Cualquier persona Podría verlo Así que Les sugiero Muchísimo Tener cuidado Con esta Desinformación Que ha estado Circulando Dentro de Grupos de Facebook Discord Canales de YouTube O incluso Algunos grupos De WhatsApp Les recomendaría Muchísimo No seguir A estos grupos Pero bueno Ya sé que Por ejemplo En Facebook Puede compartir Cualquier persona Entonces en estos casos Tengan mucho cuidado Y no se crean Cualquier cosa que ven De todas maneras Ya saben Que en este canal Siempre van a ver La información correcta Si no la comparto Es porque Seguramente es falsa Dicha información Que están viendo O si la llegamos a compartir Es para aclarar Que es falsa Como este video Precisamente Así que ya saben No olviden Suscribirse Al canal Para no perderse De todo eso Información Real Y también No olviden Picarle A la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Apenas se suba Un video De información Pero bueno Eso es todo lo que tenemos Por el momento Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó También no olviden Compartir El video Con sus amigos Para que estén Bien informados Y les quiten las dudas En caso de que estén Mal informados Precisamente Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Música Gracias por ver el video.